Representantes del Sistema Nacional de Protección Civil brindaron un balance preliminar sobre las emergencias atendidas durante el pasado fin de semana. Las autoridades contabilizaron 44 rescates acuáticos. De esos, 13 fueron simples y 31 profundos. Los rescates se realizaron en Usulután, en la playa El Espino, en la libertad del Mahahual, en la toma de Quezaltepeque, en Los Chorros y en Amapulapa, San Vicente. Los profundos se realizaron en El Palmarcito, El Obispo, El Zunzal, San Blas, San Diego, Conchalillo. El cuerpo de bomberos atendió 12 incendios estructurales, 29 en maleza seca y 4 en vehículos. Porque muchos de estos incendios son provocados por productos pirotécnicos prohibidos. Estamos hablando de los silbadores, de los buscaniguas, estamos hablando de los morteros, estamos hablando de todos aquellos productos que legalmente están prohibidos. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, recordó a la población la importancia de acatar las recomendaciones para prevenir más emergencias. Si tienen planes de ir a la playa el día 1 de enero, ni abusen del alcohol en la noche del fin de año, ni se desvelen tanto. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, va a mantenerse alerta, habiendo estado hasta altas horas de la madrugada, ingiriendo alcohol y desvelándose. El funcionario dijo que desde el 17 de noviembre hasta el 25 de diciembre han atendido un total de 131 rescates acuáticos y 182 incendios. Para Teleprensa, Canal 33, Santiago Hernández.